Cuando un sonido resuena a través de una placa, esas partículas resuenan en sintonía con el sonido. Cuando pensamos que estamos emitiendo en una frecuencia fuera del rango de audición humana, estamos emitiendo un sonido. Todo es sonido. Al principio era la palabra y la palabra era sonido. Nuestros pensamientos se hacen a través de la palabra, que es el sonido cósmico que impregna nuestra vida y nuestra materia. Para entender lo poderosas que son las palabras, necesitamos saber lo que el término palabra significa en un nivel esotérico. Necesitamos entender sus definiciones estándar e investigar otras palabras relacionadas. En esta ocasión hablaremos del poder de las palabras, cómo influyen en nuestra vida y qué dicen los científicos del mundo moderno al respecto. También profundizaremos en cómo las palabras producen vibración, frecuencia y simática. El doctor Pao Chan dice que los secretos del universo están ocultos en las letras del alfabeto. Según él, estos secretos también están ocultos en los números, muy similar a cómo un ordenador codifica gráficos y símbolos en números binarios. El hebreo se escribe normalmente de derecha a izquierda. El griego se escribía de izquierda a derecha. La orientación de las letras se invirtió a lo largo de los siglos. Estas antiguas letras griegas evolucionaron hasta su forma griega moderna. El alfabeto inglés es romano y como los romanos adoptaron el alfabeto griego, podemos ver el alfabeto inglés moderno en estas antiguas letras hebreas convertidas en griegas. El hebreo bíblico tenía una morfología semítica típica, con morfología no concatenativa que ordenaba las raíces semíticas en patrones para formar palabras. El hebreo bíblico distingue dos géneros, masculino y femenino. Los verbos estaban marcados por la voz y el modo, y tenían dos conjugaciones que podían indicar aspecto o tiempo. En matemáticas y sistemas informáticos, un dígito binario o bit es la unidad más pequeña de datos. Cada bit tiene un único valor, uno o cero, lo que significa que no puede tomar ningún otro valor. Los ordenadores pueden representar números utilizando el código binario como unos y ceros digitales dentro de la unidad central de procesamiento y la memoria RAM. Estos números digitales son señales eléctricas que se activan o desactivan dentro de la CPU o la RAM. Según Pao Chan, los números uno y cero representan la masculinidad y la feminidad. El alfabeto hebreo Aleph significa fuerza, mientras que Bef representa el principio femenino. Él sugiere que los secretos del universo y los registros de la verdadera historia del hombre están ocultos en palabras, letras y símbolos. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, respectivamente. Los símbolos alfa y omega se utilizaban con frecuencia en el arte y la estructura de los primeros cristianos. Además de estar inscritos en las cruces que se llevaban en aquella época, estos símbolos se utilizaban a menudo junto a chi, ro, las dos primeras letras de la palabra Cristo en el idioma griego. El mismo símbolo representaba los sonidos de C y G. Tanto C como G tienen su origen en la letra veneciana, guímel, que significaba camello. Los fenicios usaban guímel para indicar un sonido equivalente a nuestra G actual. Los griegos tomaron prestado guímel de los fenicios y lo rebaudizaron gama. Cuando los romanos adoptaron gagma de los griegos, la cambiaron significativamente. Los romanos usaban la letra gagma para indicar el sonido de K y G. Cambiaron la forma de la letra, que se parecía mucho a la C inglesa moderna. Pero que una letra representara dos sonidos muy diferentes se volvió problemático. Finalmente, los romanos desarrollaron una diferenciación gráfica para los dos sonidos. El sonido K permaneció con la forma de C, mientras que la barra se agregó al borde inferior de la letra para indicar el sonido G. Estas palabras simbolizan el poder del habla. El poder del habla evoca una emoción y una respuesta. Según el Dr. Chan, el poder de la creación reside en la garganta y en el chacra de la garganta. Según la Biblia, Jesucristo nació en Belén. El hebreo Belén se compone de dos palabras. Bef y Lehem. Bef es casa y Lehem significa pan. Estas letras sagradas fueron creadas para manifestar la masculinidad y la feminidad. Como positivo y negativo. Masculino y femenino. Orden y caos. Bien y mal. Entre otros. Las letras del alfabeto sagrado también tienen asombrosos poderes ocultos. Por lo tanto, cuando aprendes a descifrar las palabras y usarlas sabiamente, podrás ordenar a las fuerzas del universo que manifiesten un mundo de amor, paz y unidad. Cuando usamos estas palabras sabiamente, mostramos un mundo lleno de amor, paz y armonía. Según el Dr. Chan, ciertas palabras se refieren a la inteligencia cósmica. La vibración de la inteligencia cósmica se refiere al sonido de OM, ya que representa la realidad absoluta en vibraciones sonoras. Es la vibración del antiguo sonido asociado con la creación del universo. Se cree que antes de la creación exista energía vibratoria. Este sonido se convirtió en la vibración de la creación, por lo que el universo fue creado a partir de la vibración cósmica inteligente, el sonido siempre presente de OM. Esta vibración todavía existe alrededor y dentro de todos. Hoy en día, la gente se conecta con la vibración inteligente cósmica a través de prácticas yogicas, como la meditación y el canto OM. Al recitar repetidamente el mantra OM, las personas sienten el sonido y las vibraciones que llenan de calma y paz de la energía cósmica. La mayoría de las religiones reconocen la palabra AMEN, aunque lo llamen con diferentes nombres. La Biblia lo llama AMEN, pero su significado en hebreo es estar seguro. Los musulmanes utilizan la palabra sagrada AMEN, que significa fiel. En el hinduismo se conoce como OM, pero es más preciso llamarlo AUM, en lugar de OM, porque está formado por tres sonidos A, U, M. Ahora, revisemos lo que compartimos en una anterior entrega de este canal, llamada el sonido sagrado. OM como la vibración cósmica es una manifestación de la conciencia divina. Esta vibración divina se manifiesta en muchos aspectos, como luz, amor divino, bienaventuranza extática, poder absoluto, paz celestial, como una calma vasta y dinámica y como una sabiduría perfecta, dice Joseph Cornell. Pero el aspecto más convincente de esta vibración cósmica es el sonido, por lo que podemos intentar percibirlo y fusionar nuestra conciencia con él, intentando escuchar el sonido sagrado de OM y meditando en su significado. Swami Kriyananda nos instruye maravillosamente sobre cómo practicar la escucha del sonido sagrado en el silencio de nuestras almas. La vibración cósmica es inaudible para el oído humano, pero puede ser escuchada internamente por el oído de la intuición. La gente a veces lo percibe en lugares donde hay un silencio total. Podrían escuchar como un zumbido suave o un suave murmullo como el susurro del viento en los árboles. El sonido no surge de ningún punto perceptible en el espacio, sino que parece provenir de todas partes. Patanjali, un gran maestro de la antigua India, comparó este sonido con el de aceite que sale suavemente de un barril. Lo que se escucha en un entorno tranquilo no es tanto una experiencia espiritualmente edificante como simplemente un susurro, como el de una cascada desde lejos del poderoso trueno del OM percibido en meditación profunda. Escucha atentamente el oído derecho, especialmente cualquier sonido sutil que escuches. Si lo escucha el oído izquierdo, intenta llevar esa percepción gradualmente al oído derecho. No es probable que escuches el OM claramente al principio, pero la concentración en cualquier sonido interno te ayudará a sintonizar gradualmente tu conciencia con la sutil vibración cósmica. Cerrando el trago de la oreja con los pulgares, los codos, descansando ligeramente sobre un travesaño de madera, canta mentalmente el OM llevándolo al entrecejo, mientras la mente se concentra en los sonidos que aparecen en el oído derecho. Uno debe concentrarse en un solo sonido a la vez. La misma concentración en ese sonido te sintonizará con niveles más sutiles de sonido hasta que escuches la vibración cósmica. Una vez que el OM rompe los límites del cuerpo, no hay nada que lo detenga. El OM se extiende hasta el infinito y tu conciencia se expande con él. Cuando te fusionas con OM adquiere su cualidad de omnipresencia. Este estado se conoce como OM Samadhi, dice Joseph Barat Cornell. Un santo dijo que cada pájaro y animal está cantando el OM. ¿Cómo podría no ser así cuando todo es hijo del OM cósmico? Mientras meditas en OM, trata cada sonido que escuches con reverencia. OM es el llamado hacia dentro de la madre divina que atrae a todos sus hijos de regreso a su amada presencia. En cada sonido que sientes que escuchas, ella está conversando contigo, llamándote para que vuelvas al hogar infinito. Vivir en la conciencia de OM es la forma más elevada de servir a los demás. La dicha emocionante fluye a través de tu ser interior y toca los corazones de toda la creación. Sobre meditar en OM, Swami Ramatita dijo, Sé un dador de paz para la humanidad. En conclusión, el Mandukya Upanishad proclama, OM se convierte en el arco, el alma se convierte en la flecha y el objetivo es Brahma o el espíritu cósmico. OM es la fuerza omnipotente que impulsa a cada alma hacia Dios. Hay un tremendo poder en cantar el sonido sagrado del mantra OM que nos sintoniza con la energía cósmica del alma universal cuya esencia es el amor mismo. Joseph Barat Cornel nos dice, OM es la efusión del amor de Dios que fluye hacia ti y hacia toda la creación. Cuando comunicas con OM, entras y fluyes con la corriente del amor de Dios. Los efectos de cantar OM van más allá del ámbito filosófico. Es bien sabido que el sonido es una poderosa herramienta de curación y puede tener efectos profundos. La civilización antigua conocía y practicaba varios métodos que ahora están siendo aceptados por la comunidad científica. El sonido OM abarca los principios masculino, femenino y neutro. También se dirige al habla, la mente y la respiración. Los resultados físicos de esto es que estas ondas de sonido afectarán a áreas de superficie más significativas. A nivel físico, la sílaba OM se dirige a la totalidad del instrumento sonoro humano. Abrimos la boca y decimos A. Luego acercamos los labios entre sí y decimos U. Y luego cerramos la boca para pronunciar la M. Esto activa la laringe por completo. A resuena en el estómago y el pecho. U en la garganta y el pecho. Y M en la cavidad nasal, cráneo y cerebro. Cantando OM movemos la energía del abdomen al cerebro. Estos sonidos que crean vibraciones en nuestro cerebro nos ayudan a calmar nuestra mente y aclarar nuestros pensamientos. Una onda sonora es introducida en un medio por un objeto que vibra. El objeto vibrante es la fuente de la perturbación que se desplaza por el medio. El objeto vibrante que crea la perturbación pueden ser las cuerdas vocales de una persona. Las partículas del medio a través del cual se desplaza el sonido vibran en un movimiento de vaivén a una frecuencia determinada. La tecnología moderna, como el análisis del espectro sonoro y la tecnología de imágenes cerebrales, ha permitido analizar la estructura y la calidad de las ondas sonoras producidas por el canto y las respuestas fisiológicas inducidas por la repetición del sonido AUM. Se realizarán estudios de investigación con voluntarios que nunca habían cantado antes. Las grabaciones y las ondas sonoras se analizaron antes y después de algunas semanas de cantar AUM con regularidad. Las ondas sonoras de los que nunca habían cantado mostraban patrones irregulares indicativos de inestabilidad respiratoria y mentes inquietas. Las ondas sonoras registradas tras un periodo de cánticos regulares eran suaves, uniformes y armónicas. Un claro indicio de una respiración más frecuente. Una mayor conexión entre la respiración y la mente se traducía en una mayor sensación de calma. Uno de ellos es el canto de mantras. Los mantras son sílabas que ejercen la influencia y un efecto a través de vibraciones sonoras que resuenan en partes específicas del cuerpo. Diferentes sílabas vibran a diferentes frecuencias de sonido, de modo que resuenan en órganos y partes específicas del cuerpo. El rango de audición humana es de 20 hercios a 20 kilohercios. El AUM vibra a 432 hercios, una frecuencia relativamente baja dentro de nuestra capacidad auditiva. Esto significa que la onda sonora es más larga y su frecuencia de vibración es más lenta que la de un sonido agudo. Nuestro tono de sonido produce energía y la convierte en electricidad. El sonido que crea vibraciones pasa a través del tímpano hasta la cóclea, a través de los huesillos que producen ondas superficiales para impactar en las células ciliadas. Las ondas sonoras se producen cuando los átomos de aire que las rodean comienzan a vibrar. A medida que más partículas de aire vibran debido a este desarrollo, se produce una reacción en cadena. Se crea un movimiento que transmite las ondas sonoras al oído, que las percibe como sonido. La energía sonora se crea por las vibraciones que fluyen a través de algo. El sonido se transmite en forma de ondas de energía, a través de sonidos, líquidos y gases. Las moléculas de gas se transforman en agua y materia. La energía sonora se produce cuando una fuerza, como el sonido o la presión, hace vibrar un objeto o una sustancia. Esa energía viaja en ondas a través del material. Hoy en día, los físicos saben que la materia está hecha de energía y vibración. Porque sus experimentos e investigaciones han demostrado que la materia no es sólida. Cuanto más profundizan los físicos en la materia, más se disuelve su solidez en energía y vibración. Incluso, los antiguos científicos sabían que la materia se manifestaba a través de sonidos cósmicos o palabras. Nuestro comportamiento sonoro tiene una profunda relación con los patrones geométricos que incluso están relacionados con los ciclos temporales de la Tierra. Como las estaciones a lo largo del año y otros más largos correspondientes a siglos y miles de años. Civilizaciones como los egipcios, sumerios y mayas dejaron huellas desde tiempos inmemoriales sobre sus descubrimientos. De hecho, todo está relacionado con las matemáticas, la astronomía y las ciencias que nos permiten encontrar aplicaciones en el mundo físico con muchos fines. Hemos creado diversos objetos a partir de la ciencia del sonido, desde instrumentos musicales o calendarios electrónicos, osciladores de ondas a generadores eléctricos y más. Así, estas palabras son las vibraciones cósmicas que animan e informan toda la materia, tienen un poder masivo en nuestros cuerpos y permanecen con nosotros mientras estamos vivos. El cuerpo humano está hecho a través de un proceso que involucra al ADN. El sonido vibratorio de la palabra viaja a través de las letras genéticas del ADN para producir carne. Este proceso separa el sonido vibratorio de la palabra en diferentes vibraciones. Es similar a cómo asignamos un sonido a cada letra del alfabeto y luego utilizamos el alfabeto para pronunciar palabras con diferentes sonidos y vibraciones. Las palabras que describen nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo son energía inteligente. Estas palabras nos ayudan a comunicarnos entre nosotros y tienen el poder de contener la energía inteligente dentro de una forma geométrica y evitar que se escape. Masaru Emoto es un escritor, investigador, fotógrafo y empresario japonés que descubrió que la conciencia humana puede afectar a la estructura molecular del agua. Su investigación podría cambiar la forma en que percibimos nuestro planeta y nuestras vidas. El doctor Emoto creía que la conciencia humana afecta a la estructura molecular del agua. Quería tratar de influir en la estructura molecular del agua con pensamientos y palabras positivas y esencialmente bendecir el agua contaminada con la oración y la visualización positiva. Como investigador, comprendió que nuestro planeta, los complejos sistemas orgánicos de vida y sustento que nos rodean, incluyen los niveles electromagnéticos invisibles atómicos, subatómicos que llamamos existencia. Lejos, la ciencia nos dice que la existencia es una compleja red de alucinante sofisticación cada vez más compleja y lejana. Emoto hizo que monjes budistas bendijesen agua contaminada. Hizo que los participantes canalizaran sus pensamientos, sentimientos y emociones en el agua estudiada. La congelaba y la examinaba con un microscopio de alta potencia. Su fotografía le permitió encontrar y finalmente probar sus ideas de que el agua es un plano de nuestra realidad en la Tierra. Lo que sentimos, pensamos y actuamos es invisible a simple vista y afecta al mundo que nos rodea. Puesto que el agua no es más que oxígeno hidrogenado, pensemos en lo que nuestros pensamientos, emociones y conciencia pueden hacer al aire que nos rodea. Porque el aire es solo agua sin el hidrógeno añadido. El doctor Emoto también expuso agua en clases, dos palabras diferentes, imágenes e incluso música. Luego las congeló y las examinó, utilizando fotografía microscópica de alta potencia. En general, el agua expuesta a la positividad creó cristales visualmente agradables, mientras que las palabras negativas, vibraciones, emociones, pensamientos, conciencia y música crearon cristales congelados con mucha distorsión. También descubrió que el agua recogida en diferentes zonas tiene su propia formación de cristales cuando se examina. El cuerpo humano tiene mucha agua, mientras que el planeta contiene aire lleno de humedad. Por lo tanto, se ha demostrado científicamente que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y la conciencia nos afectan a todos a nivel molecular. Las palabras pueden cambiar nuestra vida. Si un amigo te felicita al final de un día duro, te ayuda a sentirte contento y tranquilo. Por otro lado, un comentario de odio puede hacer que tu cerebro prediga amenazas e inunde tu torrente sanguíneo de hormonas, derrochando valiosos recursos corporales. Por ejemplo, estás conduciendo tu coche y de repente hay un problema. La mayoría de las personas deciden controlar la situación y escuchan las palabras de su mente que les aseguran que pueden solucionar el problema. ¿Por qué las palabras con las que te encuentras tienen efectos tan amplios sobre ti? Porque muchas de las regiones cerebrales que procesan el lenguaje también controlan el interior del cuerpo, incluidos los principales órganos y sistemas. Estas regiones cerebrales dirigen el ritmo cardíaco y ajustan la glucosa que entra en el torrente sanguíneo para alimentar las células. También modifican el flujo de sustancias químicas que favorecen el sistema inmunitario. Así pues, las palabras son herramientas para regular el cuerpo humano. Las palabras de los demás afectan directamente a la actividad cerebral y a los sistemas corporales, y las tuyas tienen el mismo efecto en los demás. El hecho de que la intención sea o no sea es irrelevante. A lo largo de nuestra vida, desarrollamos un hábito de diálogo interno que crea nuestras creencias. Algunas creencias que adquirimos son positivas y otras negativas. Los pensamientos negativos nos impiden alcanzar nuestros objetivos, pensamientos tales como... Se me dan fatal las entrevistas. Probablemente no estoy tan cualificado como los demás candidatos. Es imposible que no me contraten. Debería marcharme. Pero lo mejor es que siempre podemos cambiar estas creencias negativas por creencias positivas, tales como... Tengo todas las aptitudes y la experiencia necesarias. Soy el candidato perfecto para este trabajo. Las afirmaciones son declaraciones positivas que envían mensajes positivos a nuestro cerebro y reprograman nuestra mente subconsciente. Si alguna vez alguien te ha dicho que no puedes hacer algo o te ha hecho sentir que no eres suficiente, puedes estar seguro de que esos mensajes están escondidos en tu subconsciente, listos para descarrilarte en cualquier momento. Comentarios positivos como... Lo estás haciendo muy bien. Eres genial administrando el dinero. Tener grandes ideas o completar una tarea te ayudará a sentirte satisfecho y a trabajar más duro. Siempre debes intentar tomar de las críticas de forma positiva y recordarte a ti mismo que no importa lo difícil que sea una tarea, siempre dirás o pensarás, puedo hacerlo. Utilizar afirmaciones del tipo, yo soy, te anima a introducir cambios positivos en tu vida. Soy fuerte, soy digno, puedo hacerlo, puedo conseguirlo. Son mensajes poderosos que pueden ayudarte a transformar lo que quieres y a cambiar tu vida. Las afirmaciones yo soy nos ayudan a evitar los pensamientos negativos y a llenar nuestra mente de gratitud, abundancia y alegría. El desarrollo de la teoría de la autoafirmación ha dado lugar a investigaciones neurocientíficas destinadas a estudiar si podemos observar algún cambio en el cerebro cuando nos autoafirmamos de forma positiva. En 2016, Emily B. Falk y sus colegas sugirieron que las pruebas de resonancia magnética indican que las vías neuronales específicas aumentan cuando las personas practican tareas de autoafirmación. Si quieres ser súper claro, la corteza prefrontal, ventromedial, implicada en la valoración positiva y el procesamiento de la información relacionada con uno mismo, se vuelve más activa cuando consideramos nuestros valores personales. Los resultados de un estudio realizado por Falk y sus colegas sugieren que cuando elegimos practicar afirmaciones positivas, somos más capaces de ver la información amenazante como más relevante y valiosa para nosotros mismos. Las afirmaciones tienen varias ventajas porque están relacionadas con la forma en que procesamos la información sobre nosotros mismos. Las afirmaciones son una estrategia de autoayuda para fomentar la confianza en uno mismo y en sus capacidades. Probablemente te hayas afirmado a ti mismo sin darte cuenta, diciéndote cosas como, Tengo éxito. Tengo confianza en mí mismo. Soy poderoso. Cada día soy mejor. Todo lo que necesito está dentro de mí ahora mismo. Soy una fuerza imparable de la naturaleza. Vivo con abundancia. Estoy teniendo un impacto positivo e inspirador en las personas con las que entro en contacto. Estoy inspirando a la gente a través de mi trabajo. Utilizar estas afirmaciones con regularidad puede desviar la atención de tus fracasos hacia tu fuerza. Repetir una afirmación puede ayudarte a aumentar tu motivación y confianza, pero aún así tienes que actuar. Piensa en las afirmaciones como un paso hacia el cambio, no como el cambio en sí mismo. Piensa en ese compañero de trabajo tan molesto que siempre te hace preguntas sobre tu vida privada. No quieres decir nada que pueda ofender, pero tampoco tienes intención de responder a sus preguntas. Una afirmación como, puedo mantener la calma incluso cuando me siento molesto, puede guiarte hacia un hábito de respiración profunda o ejercicios de enraizamiento. Cuando empieces a sentir que te hierve la sangre, estas tácticas combinadas con tus afirmaciones te ayudarán a superar el momento de tensión hasta que puedas escapar educadamente. La afirmación no provocó el cambio, fuiste tú, pero te ofrece un punto de partida. Las afirmaciones son solo una herramienta de autoayuda. Al igual que otras estrategias, pueden ofrecer cierto alivio, pero sus beneficios suelen depender de cómo se utilicen. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. Hasta la próxima. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando.